¡Para qué despiden a mi vuelto! ¡Tienes que dejar que a mí me quiera vivir! ¡Y conmigo, no puedo visitarnos, aunque se dueste morir! ¡Ay, este cuero aquí, mi grupo de descanso! ¡Vaya caritas que salieron y me las hice! ¡Mirame, mira, mi hijo! ¡Mirame, quiero yo! Que me venga con tu Hastasehen, yo quiero Que me llevé en elロ chính Y me quedes en el globo No te voy mi santa Aunque me encuentro Que no me bar स mesmo Hay que querer Dejarme Que yo no quiero Todavía no me voy mi santa Que me encuentro Haz en el cielo